Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el podcast de hoy veremos cómo fidelizar a los clientes para que no se vayan a los brazos de la competencia atraídos por un precio inferior con respecto a nuestros productos o servicios. La fidelidad de los clientes es algo difícil de lograr y de mantener. Para ello debemos no solo ofrecerles valor añadido, sino ser capaces de transmitirlo. Este valor añadido supone agregar a nuestros productos o servicios una serie de ventajas que lo van a destacar sobre la competencia. A continuación hablaremos sobre determinados aspectos que nos ayudarán a reforzar nuestro valor añadido y fidelizar a nuestros clientes. Comunicar. Las redes sociales son ideales para transmitir ese valor añadido, puesto que nos permiten comunicarnos con nuestros clientes de forma ágil y cercana. Por ejemplo, informar sobre valores como la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente que aporte nuestro pequeño comercio hace que nuestro cliente asocie ese valor con nuestro producto o servicio. Otro ejemplo podría ser una frutería de barrio que compra a proveedores de proximidad con el objetivo de fomentar el comercio local. A través de las redes sociales puede hablarse de las virtudes de los productos de cercanía y de cómo ayuda así a otros productores, además de que es un producto que no viaja a grandes distancias y que va de la huerta a la mesa. Estas comunicaciones deben ser empáticas de manera que el cliente pueda sentirlo. Un ejemplo sería utilizar expresiones como con este producto sentirás, tendrás, vivirás, lograrás, es decir, haciéndole partícipe de la acción en lugar de hablar de un producto de forma objetiva y fría que no transmite nada. Por tanto, tan importante es aportar ese valor añadido como hacer llegar la información oportuna al cliente sobre todo a través de las redes sociales en las que estemos presentes y sean más utilizadas por ellos. Atención al cliente. Es fundamental tanto atender de forma personalizada, contestando dudas en privado y públicamente por redes sociales, como atender de forma activa. Para ello, podemos programar publicaciones en las que se resuelvan las preguntas más frecuentes sobre algún producto o servicio. No obstante, si alguien nos pregunta sobre algo en concreto, siempre podemos personalizar nuestra respuesta dirigiéndonos al cliente de forma personal, con su nombre y o apellidos. En este sentido, resulta muy útil disponer de un chat en las redes sociales. Facebook te permite hacerlo y, además, programar respuestas de forma sencilla, pudiendo adelantarnos a las preguntas más habituales. En definitiva, la personalización de nuestras comunicaciones es importante a la hora de atender a los clientes, ya que transmite cercanía. Cuidar los detalles. Las nuevas generaciones son cada vez más exigentes y cuidar los detalles hace que se sientan más atraídos y cómodos a la hora de seleccionar y comprar nuestro producto o servicio. Es necesario impulsar un efecto diferenciador, un efecto wow, es decir, ese punto distinto al resto que hace que las nuevas generaciones se relacionen con nosotros antes que con la competencia. Por ejemplo, hacerlos partícipes e integrarlos en nuestra estrategia de comunicación con acciones como animar a que publiquen su compra en las redes sociales y que nos etiqueten, crear sorteos y concursos ofreciendo cheques descuento. Esto los convierte en portavoces y a la vez beneficiarios a cambio de tan solo su participación, aspecto que este tipo de público agradece mucho y a nosotros nos diferencia de la competencia por ofrecerles una experiencia distinta y nos ayuda a fidelizarlos. Escucha activa. Pocas cosas gustan más a los clientes que sentirse escuchados, es decir, que como pequeño comercio estamos atentos a lo que nos sugieren, a sus opiniones y a que podamos detectar sus necesidades casi sin que se den cuenta. Esto también se puede hacer a través de las redes sociales donde nos relacionamos con ellos. Podemos encontrar nuevas ideas leyendo sus comentarios, viendo cómo se relacionan, es decir, qué tipos de cuentas siguen y qué opinan de los productos. En definitiva, lo que tenemos que tratar de hacer como pequeño comercio para que los clientes no se vayan a la competencia, es ofrecer algo distinto que vaya más allá del precio, esto es, la experiencia. Una experiencia distinta, con un valor añadido que permita que nuestros productos o servicios se distingan de los demás por lo que son y lo que implican, más que por lo que valen. MySweetParadise Cupcakes, además de realizar escucha activa de sus clientes, a través de sus redes sociales también ofrece un servicio altamente personalizado, realizando tartas por encargo y realizando la entrega. Tiene una gran adaptabilidad también para los requisitos especiales de alimentación y su atención al cliente es minuciosa, realizando además un seguimiento de satisfacción del producto. También muestra las actualizaciones del negocio cuando realiza cursos para modernizar los diseños de tartas, aprender técnicas nuevas que después los clientes pueden solicitar. Esto ha sido todo en esta ocasión, nos vemos en la siguiente videopíldora, crea tus propios diseños gráficos de forma fácil, sencilla y gratuita.